Es así que la vida es una hermosura, así que vivirla, todo aquel que dice que no soy y que no hayas, tienes que saber que es así que la vida me oyes todo, siempre hay que estar. Es así que la vida es una hermosura, así que la vida me oyes todo, siempre hay que estar. ¡Suscríbete al canal! 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 artística en el mundo